Características de una mujer sabia y una mujer necia La mujer sabia edifica su casa. ¿Qué quiere decir esto? Para poder entender qué es una mujer sabia, la Biblia nos dice El principio de la sabiduría es el temor del Señor. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Desde el comienzo vemos que una mujer sabia, sobre todas las cosas, es una mujer que teme al Señor y conoce a Dios. Una mujer sabia es una mujer creyente. No existe sabiduría, aparte del temor de Dios. Por eso, para poder llenar los requisitos de ser sabia, la mujer debe comenzar por tener una relación con Dios. Es muy interesante que la mujer que edifica su casa es la que es sabia. No dice que tiene que ser educada, profesional, bella o atractiva. Cosas que nosotros consideramos importantes. Lo que la Biblia nos dice es que esta mujer es una mujer temerosa de Dios. Engañoso es el encanto y pasajera a la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. La descripción que nos da es que la belleza es vana porque se acaba, mientras que el temor a Dios hace una mujer bella para siempre. La necia, con sus manos la destruye. Sin Dios no puede haber sabiduría. Y todo lo que se hace sin Dios es necedad. Dejen su insensatez y vivirán. Andarán por el camino del discernimiento. Existen en la Biblia algunos casos de mujeres que actuaron con necedad, destruyendo así sus casas y sus hogares. Jezabel, la mujer de Acap, que siendo influencia negativa a su esposo, logró que éste se apartara de Dios y terminara su vida con una muerte vergonzosa. Talila, engañó a Sansón, logrando que sus ojos fueran sacados, y así murió. La mejor manera de conocer a una mujer sabia es por sus acciones, por las obras de sus manos y por las palabras de sus labios. La Biblia nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Pronto se sabrá quién es la mujer sabia y cuál no lo es. La influencia de una mujer sabia puede hacer la diferencia en su marido. La mujer sabia sabe dar el lugar a su esposo y a sus hijos. Muchas veces la frustración de muchas mujeres es culpa de los esposos y los hijos. Malagradecidos que no saben apreciarlas ni valorar lo que son. La Biblia nos dice que los varones deben de convivir con ellas como vaso más frágil. Mujeres que trabajan y luchan arduamente para edificar sus casas. A esas madres tan bellas y ejemplares, doy hoy mi más caluroso y respaldo reconocimiento. Recuerda que esta fue Palabra de Dios.